¿Qué es la parte del consumidor de MOOC? Creo que es muy atractiva para el usuario. Yo he entrado en MOOCs para ver desde la parte del consumidor de MOOC qué aspecto tiene y cómo invita. Y creo que facilita el poder realizarlo más o menos de una forma adaptada a tu tiempo, a tus necesidades y a tu interés. Entonces, desde ese aspecto sería, utilizando un anglicismo user-friendly, es quizás la palabra que no encuentro en español ahora mismo para decirla. A ver, el desarrollo profesional lo favorece en medida de las necesidades de cada uno. Si sabemos elegir el MOOC que realmente corresponde con aquella necesidad formativa que tenemos, creo que es muy enriquecedor. Sobre todo porque estás en contacto con personas que tienen tu misma necesidad. Y es en ese contacto con los demás, además de estar, lógicamente, recibiendo ese input de los autores, pero es en ese contacto y en ese acompañamiento, en esa pertenencia a una comunidad de aprendizaje, cuando realmente, no solamente aprendes, sino te atreves a llevarlo a cabo. Porque muchas veces nos quedamos en, qué interesante es lo que estoy aprendiendo, pero no soy capaz de dar el paso de, ahora voy a hacerlo yo. Y quizás esta sea una buena plataforma y una buena manera de atreverse a ir más allá. Alguien ha planteado en la sesión de esta mañana, estos MOOC están dirigidos al profesorado. Y yo lanzaría la siguiente pregunta. ¿Y si se hiciera un MOOC para el alumnado y profesorado al mismo tiempo? En el cual los contenidos fueran, pues eso, cómo es el aprendizaje digital. Porque una de las competencias básicas que marca el ministerio es la competencia digital. Entonces, hacer una especie de meta MOOC, en el cual se vean involucrados todos en un aula. Y todos remen al mismo tiempo hacia el mismo objetivo. Es decir, que sea un trabajo colaborativo entre ambos. Con lo cual los roles se cambiarían. Pero bueno, esa quizás es parte de la respuesta. Entonces, la pregunta es esa. En concreto, si hicieras un MOOC dirigido a ambos colectivos, ¿cómo sería? ¿Qué chispa saldría de ahí? No lo había entendido tanto como meta MOOC. Lo cual era una de las propuestas que yo quería hacer. Es decir, para nosotros, antes de empezar a hacer uno, el pasar por uno, sufrir uno, por así decirlo, creo que sería ideal. Porque es una forma de que aprendamos no solo a través de un documento escrito, que a fin de cuentas, según el tipo de aprendiz que seas. Y yo realmente creo que somos aprendices de diferentes maneras. Creo que el vivir, el pasar por la experiencia de hacer un MOOC, sería el mejor aprendizaje para poder realizarlo tú. El hecho de que participes, yo lo había entendido también como invitar a alumnos, no a profesores, sino a alumnos, que sean los consumidores de los MOOCs, creo que también puede favorecer esa interacción entre profesorado y alumnado. Un profesor hace un MOOC e invita a sus alumnos a que realicen otro relacionado con lo que ha hecho. Creo que sería también muy enriquecedor y tendría muchísimas posibilidades y muy interesante.